Y ante los jueces de control de garantías será presentado este teniente y otras 14 personas al menos que fueron capturadas en las últimas horas y relacionadas con esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua y que estarían justamente vinculados a hechos criminales atribuidos a ese grupo al margen de la ley y responsable, señalado, de los casos de asesinatos, de torturas, de secuestros y de personas que terminaron embolsadas y arrojados en sus cuerpos en las esquinas de Bogotá. En las últimas horas, Semana reveló la captura de este uniformado, de este teniente que estaría comprometido de manera directa con esta organización criminal. Además, como verán ustedes en pantalla, estas eran las amenazas que esta banda, este Tren de Aragua lanzaba en contra de uniformados con apellido directo. ¿Quiénes eran los uniformados de esa jurisdicción que estaban bajo amenaza? Porque estaban convirtiéndose en un problema para estos delincuentes. Lo que no sabían los uniformados y, por supuesto, los investigadores, es que un policía, un teniente, comandante del CAI Caldas, estaría al lado de los delincuentes, al lado de los asesinos que estaban amenazando a sus propios compañeros. También los comerciantes del sector han advertido que este uniformado tenía, desde hace varias semanas, desde hace varios meses, estarían advirtiendo que este uniformado tendría algún tipo de relación con esta organización, porque ellos hacían denuncias constantemente a ese mismo oficial sobre lo que estaba pasando en su localidad y nunca se tomaron las medidas del caso. Es así que la Fiscalía adelantó la investigación con el apoyo, por supuesto, de la policía, que han estado como comprometidos en todo este proceso contra el Tren de Aragua y contra otras organizaciones criminales como los Maracucho o los de Satanás, con importantes resultados, capturas, pues adelantaron todo este proceso, esta investigación y ahora deja como resultado la captura de este teniente y de al menos 14 personas más que estarían vinculadas o que tendrían algún tipo de relación con el llamado Tren de Aragua.